Hasta ahora, son dos grandes cambios estructurales en la relación nación y provincia. El primero es que las provincias hoy en día representan la educación primaria y secundaria. La primera vez que se transfirió las provincias de la primaria fue en el 81 y después se transfirió en el 94 la secundaria. Y salud también. Entonces, hoy en día, las provincias son las responsables de prestar los servicios sociales o de educación, de salud, de seguridad, como decía muy bien. ¿Y qué es lo que se reservó en la nación? Se reservó básicamente, en alguna medida, el sistema jubilatorio, parte de eso, no todo, pero una parte de las jubilaciones, porque la mitad de las provincias todavía no van a cumplir a la nación, y la nación y los servicios de salud para la tercera edad, para los que no somos ninguno nosotros, el PAMI. Y ahí sí que el PAMI tendría... Hoy en día, el PAMI tiene una clientela de 5 millones de personas. Son 5 millones de jubilados. Y están consensibles. Si yo le pregunto a usted quién es el director de la DQ, me van a decir rápidamente. Si yo le pregunto a quién es el director del PAMI, por más alto cargo que tenga, no va a saber quién es. Sin embargo, maneja un presupuesto con 5 millones de clientes. Y ahí sí que es una actitud, un servicio que tranquilamente puede ser descentralizado entre la nación y las provincias. ¿Por qué el servicio de salud, fuera de la tercera edad, la tiene que prestar a las provincias, y para los demás de 65 años tiene que prestar a la nación a través del PAMI? Eso es un PAMI, es una distorsión existente hoy en el sistema. Entonces, el primer cambio estructural que hay en los últimos 15 o 20 años es que las provincias absorben el total de la educación primaria y secundaria. Solo la universitaria, en parte, queda en parte de la nación. Y la salud también es parte de las provincias. Y la división de trabajo entre nación y provincias ha sido de esa forma. Y esto hace de que, entonces, cualquier reforma del sistema de coparticipación tiene que tener en cuenta esta realidad. La otra realidad estructural es que cada vez hay una mayor concentración de los recursos en poder del gobierno nacional. Cada vez hay menor la torta de coparticipados que va a la provincia. Y esta es una realidad que hoy hay que tener en cuenta en la relación nación y provincia. Como podemos ver en este cuadro que está en el libro. Esto traje los datos actuales. En el 2008, los recursos primitarios que están acá, de las naciones, son 270.000 millones de pesos. La provincia sobre los residuos en el 68.028, por el 19% que es el total, es lo que están acá. Eso es lo que va a decir el 2009. En los 7 primeros meses del 2009, cuando en los 7 primeros meses del 2008. Y, como es un año electoral, el rubro que más subió fue precisamente con la transferencia de la Nación a las provincias. Es el rubro que más aumentó en alguna medida en toda la entusia y profecia. Esto es lo que está señalando. Que hoy en día, la Nación, dado los pocos que reciben las provincias, se ve obligado a dar transferencias por encima de la ley de coparticipación. Lo que nosotros tenemos hoy es un sistema donde la Nación le da recursos de la Nación a las provincias vía Atenas. Pero hoy en día, la Nación le da a las provincias por encima de la coparticipación 20.000 millones de pesos en el año pasado y en este año, este rubro creció el 56% en los 7 primeros meses. Obviamente, por razones electorales, por razones electorales, por razones, por razones provincias. Es lo que todo el mundo, esto es lo que todo el mundo llama la chequera de la coparticipación. Este rubro que está acá. Y yo creo que llegó el momento de hacer un gran debate. Le decía, porque en el Congreso, en un tema central, vence el dinero del impuesto a las provincias. Y el impuesto, y ahí sí que se ha creado una cierta injusticia, porque cuando se creó el sistema de AFJP, el gobierno realmente dejó de percibir los aportes personales que pasaron a las AFJP. Y entonces, se cubrió reteniendo una parte de IFA y otra parte de IFA. Hoy en día, con la estatización, no se revela ese punto. Y ese no es un tema menado que yo creo que vale la pena discutir. En el pueblo de nosotros. Hoy en día, si nosotros hacemos coparticipado, el chip, el IVA, le sacamos a la parte del IVA y de ganancias que se quedó como motivo de la progencia, de la estatización de la AFJP. El gobierno deja de percibir 20.000 millones de pesos. Es una suma a la mitad de lo que da en forma discrecional. Lo que está en discusión hoy en día en la Argentina es cómo establecer un sistema de coparticipación que tome en cuenta el eje central que es el cambio de los servicios que prestan las provincias con las naciones. Hoy las provincias son los responsables de educación, salud y seguridad. Y eso tiene que verse reflejado en la relación nación-provincia. Y el segundo tema es pasar de la discrecionalidad a la automaticidad. Esto en la medida que se eliminen todas ciertas afectaciones especiales que tienen los impuestos. Sobre todo aprovechando que vence el impuesto a las ganancias para reducir la parte discrecional y hacerlo más automática a través de la ley de coparticipación. Esto el gobierno lo puede financiar simplemente reduciendo lo que transfiere en forma discrecional y lo hace ahora en forma automática con la ley de coparticipación. Entonces ese desafío hoy en día yo creo que es lo que está en discusión. Mi impresión es que nosotros tenemos que llevar a un debate obviamente de la ley de coparticipación. Hay varios temas que forman parte de lo que podría ser que hoy está más de moda discutir política del Estado. Yo creo que el tema de coparticipación, sobre todo el tema de relación nación-provincia, cómo enfrentar el nuevo diagnóstico donde las provincias son las que dan los servicios de educación, de salud y seguridad y no la nación. Y el tema de cuánto es discrecional y cuánto es automático en la relación nación-provincia son ejes centrales de un debate. Y a mí me parece que hoy en día los partidos políticos tendrán que empezar a discutir políticas de Estado y el consenso a través de estos temas. Va a haber discusión entre las provincias que un día más o menos, pero como dijo muy bien Alieto, la realidad es que uno congela la realidad actual y actúa sobre el margen, sobre los nuevos indirectos. Los nuevos incrementos tienen que tener en cuenta esta nueva relación de qué es lo que hacen las provincias y qué es lo que hacen la nación. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que la mitad de las provincias no paguen el sistema jubilatorio y la otra mitad tengan que hacer frente al sistema jubilatorio. Eso es una distorsión de origen que habría que corregir.